Saludos y bienvenidos a una nueva emisión de la pantalla de Mega. Firmes como talón de oso, haciéndoles compañía desde aquí de I.U.S., saliendo para toda la Unión Americana, a los 50 estados. Muy bien. Todavía no encontramos a Camilo. ¿Dónde está Camilo? Habría serias posibilidades de que esté sin vida. Oh, no, no. Sin vida profesional, digo, porque no está trabajando, no está facturando, no hace nada. Pero bueno, por algo, por algo Dios hace las cosas y a la vieja no hay mal que por bien no venga. Y voy a presentar a un gran profesional, hace de todo, canta, baila. Y hoy dijimos, ¿qué estás haciendo? Y si a estar de la noche nada, juego al tenis. Entonces veníte a hacer el show con nosotros, Aníbal Silveira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo le va, Aníbal? Muy bien, muy bien, Dante. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerlo. Al contrario, el gusto es mío, pobre Camilo. No, no, si hace bien su trabajo no vuelve más Camilo, ya te digo. Por supuesto. Camilo, te engaña con Irma. Es cierto, me engaña con Irma, con el huracán. Porque es mentira que no puedo venir. Le dio fiaca. Desde el huracán que no se nade. Es cierto, me engaña con Irma. Es cierto. Es verdad. Perdón, perdón, pero veo entre los músicos cartelitos inquisidores. Oh, mira, lo veo Urquidi. No, no. ¿Qué pasa? No, pero no se hace eso cuando hay un nuevo, Urquidi, hay un nuevo compañerito. Me hace sentir mal a mí. Sí, lo hace sentir como nada. El amante, el tercero en discordia. Como que son el pata de lana. Claro. Bueno, gracias por venir, eh. Al contrario. Gracias por venir, de verdad. Muy bien, vamos a lo que vamos. Hoy tenemos unos invitados estelares, no se lo pierdan de momento, aquí con nosotros, es un lujo. Pero hoy quiero hablar de que ser padre es mucho más difícil que hace 40 años atrás. No hay ni... Sí. No hay ninguna duda de eso, se lo discuto a cualquiera. Hoy los padres nos cuesta una enormidad lograr que nuestros hijos tomen conciencia del peligro, ¿o no? Por supuesto, si es que te escuchan. Si es que te escuchan, se creen inmortales. Piensan que somos exagerados, nos consideran paranoicos, que vemos riesgo por todas partes. Ejemplo, hoy nos desvivimos explicándole a nuestros hijos que no regresen de noche a casa ni hablen con desconocidos por la calle. ¿Es cierto o sí o no? Es verdad. Y creo que le entran por un oído, se van por el otro, lo repetimos hasta el cansancio. Para nuestros padres el tema era mucho más simple. Nuestros viejos nos decían, te va a agarrar el viejo de la bolsa. Sí, decía mi papá. ¿El viejo de la bolsa? Sí, santo remedio. La sola mención del viejo con una bolsa o el hombre del saco nos paralizaba de miedo. No queríamos ni salir a jugar en la acera. La imagen de un tipo llevando en una bolsa con destino incierto era convincente. Nos dejaba un trauma que nos costaría años de terapia, pero eso que importaba el viejo. Ellos querían que volviéramos temprano, que no habláramos con extraño, el objetivo estaba cumplido, lo demás, problema tuyo y tu terapeuta y pagalo vos. Era así. ¿Qué te decía? Bueno, eso era. ¿No te asustaban de chico con el viejo de la bolsa? El Cuco. ¡El Cuco! ¡Otra leyenda urbana! ¡Otro más que se me adelanta a los remates! ¡Otra leyenda humana! Pero juro que no lo sabía. No, más vale, por supuesto. Es que soy muy predecible. ¡El Cuco! Eres muy creativo. Sí, o conocido como el Cuco también. Ese siniestro personaje que no tenía una descripción correcta. Era así una mezcla de degenerado como Mario, pero... No, pero, escuchá. Oye, Mario, defiéndete, Mario. Cada niño se lo imaginaba de la peor manera. Nuestros padres apelaban a ese monstruo cuando cometíamos una travesura. Nos chupábamos el dedo, no queríamos dormir, dejábamos comida en el plato, nos portábamos mal y entonces ahí iba a venir. Dejá que iba a venir el Cuco. Dejá que iba a venir el Cuco. Iban contra los manuales de Freud, de la psicología. Por supuesto. Freud tenía que haberles quitado la tenencia a nuestros padres, ¿o no? Fue increíble, yo me lo imaginaba el Cuco. ¿Cuál era la canción de Cuna que te cantaba? Duérmete, niño. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el Coco y te comerá. Y te comerá. ¡Qué horror! Eso es una canción... Es una canción perversa. Del viejo de la bolsa podíamos zafarnos saliendo de la calle, pero el Coco estaba en la recámara, en el cuarto, escondido debajo de la cama, detrás de la puerta, en el clóset, detrás de la cortina. Si nos portábamos mal, no teníamos escapatoria. Y si así asustábamos a nuestros hijos, que nos asustaban a nosotros, que no tenían ningún cargo de conciencia, ¿te imaginas si nos hubiésemos denunciado a la Corte Internacional de los Derechos del Niño? Eso hubiera sido demasiado. Pero nuestros padres no tenían ningún remordimiento, absolutamente impone. La verdad es que de niño la pasé mal, pero los niños de otros países la pasaban peor, porque estaba diciendo que en algunos países daba el saca manteca, ¿sabían eso? ¿El saca manteca? Sí. No, no, mantequilla, no, es un diabólico personaje que les traía la grasa corporal a los chicos y la vendía. Ah, bueno, pero ese es tremendo. Sí, por suerte no viajaba en Argentina, si no el saca manteca, ¿sabés qué? Hubiese asustado. Y si el niño era delgado y no tenía mucha grasa. No, pero cuando tenía un niño como Manny, así, mirá. Mirá, ¿sabés la manteca? Acá sacábamos manteca, acá sacabas leche, acá sacabas de todo. Mirá, él saca, ¿sabes los saca manteca que comían acá? ¿Cómo lo metía dentro de una bolsa este, no va? No, tenía que ser un tambo. El coco, no iba por miedo a él, pero el saca manteca, Manny. Muy bien, bravo. Che, tiene los huesos grandes, tiene los huesos grandes, no crees que es obesidad. Muy bien, pero recuerdo que nuestros padres recurrían a recursos crueles, como convertir en villano a los personajes buenos. Si no tomas toda la sopa, santa, este año no te va a traer regalos. Pobre santa. Yo veneraba al viejito bonachón y mis viejos decían que me dejabas un regalo por no tomar la sopa, que es ilusión. O redoblaban la apuesta, ordena tu cuarto o los reyes magos van a dar tu regalo a otro niño del barrio. Ah, eso era cruel. ¿Era necesaria esa crueldad? Ahora que lo pienso, no sé si mis padres me decían eso para ordenar el cuarto o para ahorrarse los regalos. Claro, a lo mejor no querían comprar regalos. Sí, es cierto, pero la cosa que el viejo de la bolsa, el coco, nuestros padres recurrían a frases reales para asustarnos. Por ejemplo, estábamos en un centro comercial y queríamos quedarnos hasta tarde, esto no me lo vi más, en el sector, viste, de juegos y nos decían, tenemos que irnos porque cierran las puertas y quedamos atrapados toda la noche hasta mañana. ¿Y entonces? Y salíamos corriendo, viste, que digo, a ver si me quedo atrapado acá en el shopping. Fíjate las cosas que nos decían. Dicen, sí, este, si cruzas la calle te va a venir a buscar la policía. Ah, de allí el temor es permiso a nuestras fuerzas de seguridad hispanas incorruptibles. Total. Bueno, bueno, bueno. ¿No sonó creíble? No, sí, sí. Mirá, Aníbal, si vas a debutar acá tenés que decir qué creíble, qué creíble que dijiste. No, es re creíble porque además me pasó hace poco que la policía golpeó, dijo, esta es su hija, dijimos, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y nada, eran las 10 y 5 de la noche y podía estar hasta las 10 de la noche en la calle, nada más. ¿Y quién la trajo de vuelta? La policía, eran dos señoras, dos mujeres policías. ¿En serio? ¿Y quién se trae a esta hija a las 10 y 5 de la noche? Dijeron, señor, su hija estaba comprando en la esquina, en el kiosquito de la esquina, eran las 10 y 5. ¿Me estás diciendo de verdad? Era de verdad, eran 10 y 5 de la noche. Oh, esa era tremenda. Discriminando a una etnia, vos fijate, te van a llevar los gitanos. Porque te lo diría la suerte. Así asusta a Trump a los hijos, va a venir un hispano y te va a llevar. Agarra el viejo de la... El viejo de la bolsa, cruza Tijuana y no te vemos más, esa sí. Hay cartelitos que cruzan la familia y el viejo de la bolsa atrás. Ah, sí, cartelitos. Qué daño psicológico que nos han hecho. Pero, ¿saben qué? Si hay padres mirando... Los padres de hoy jamás se nos ocurriría asustar a nuestros hijos para educarlos. Aparte, no tendría sentido. Sí crecieron mirando televisión, catástrofe climática, ataque terrorista, amenaza nuclear. Mi hijo me habla del ISIS, me habla... ¿Viste lo que dijo Trump el otro día? Le digo el viejo de la bolsa, se me mata de risa en la cara. El problema es que nos asustaban nuestros padres con cosas que nosotros no teníamos para corroborarlo. No había Google, no había nada. Entonces, hoy deberíamos decirle a los hijos, portate bien o viene el coco y te corta el wifi. Tragedia, tragedia. Viene el viejo de la bolsa y te desinstala el Netflix. Ah, no, no, no. Cuidado con eso, ¿eh? Otro que el saca manteca. Viene, mirá, mirá allá Serafín. Ahí está, mirá si no es el viejo de la bolsa. Serafín, ese sí. Agachate un poquito, oleiva, que le veo la bolsa al viejo. Ahí está. Y la bolsa es enorme. Aparte, le veo la bolsa al viejo, sonó horrible. Muy bien, señoras y señores, no se pierdan hoy dos comediantes de verdad, dos actores increíbles. Los tenemos juntos por primera vez, día histórico. ¿Vieron cuando se juntaron De Niro y Alpachino? Esto similar, pero versión hispana. Aquí, en un ratito no se vayan. Ya venimos, bienvenidos al show.